¡Estela Show! ¡Estela Show! ¡Estela Show! ¡Repetid conmigo! ¡Está en plan con tus amigos del canal! El domingo. Hola, diario. Perdona, hace tiempo que no te escribía. Es que escribir mucho es un rollo. Me siento como si fuera domingo y no me gusta nada. Eso me recuerda a otra cosa que no me gusta nada. Dimitri. Todas las chicas están enamoradas de él porque corre mucho. Aunque al ping-pong lo machaco. La chica que más corre es la Julia Alta. Cuando jugamos al pilla-pilla, Julia casi nunca la pilla, al menos si la persigue Dimitri.